Hey profe, ¿sabemos algo de Moodle? Necesitamos matricular y dar de baja a unos estudiantes porque cambió el semestre y vamos a reutilizar el curso. ¿Nos ayudas? Cerebrotes, qué bueno saludarlos. Miren, claro que sí, vamos a trabajar Moodle. Ya les habíamos dicho que tenemos algunas opciones de Moodle importantes. Este es un curso que comparto con una gran institución, Universidad Pontificia Bolivariana, con la que trabajamos supremamente bien, a quienes saludamos todo el tiempo. Y este curso se imparte a estudiantes de unos semestres académicos. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es a dar de baja a algunos estudiantes y a dejar los nuevos y cargarlos. Es muy sencillo, acompáñenme. Miren, lo primero que tenemos que hacer es entender que Moodle te lo da tu institución, por lo general los accesos y todo te los dan ellos. Entonces tú simplemente ingresas a tu aula virtual de Moodle y listo. Sea de esta institución, sea de la institución que sea, Moodle es muy parecido. Tiene un elemento a la izquierda que son unas activaciones de cursos y un espacio de trabajo. Tenemos asignado otro Moodle también que lo vamos a ver más adelante que es un poquito diferente, pero la base es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces aquí está nuestro curso. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a desmatricular o dar de baja a los alumnos que ya vieron el curso. Entonces vamos a venir acá, en la parte izquierda, dice Usuarios, si lo ven, mírenlo. Y aquí en Usuarios, pico y le digo Usuarios Matriculados. Hay varios métodos de matriculación, nosotros aquí en la institución lo podemos hacer nosotros sin problema. Y aquí me salen los nombres de mis usuarios. Fíjense, me voy a correr acá. En Usuarios Matriculados están unos alumnos. Yo ya había eliminado o dado de baja varios y ahora me quedan algunos. Simplemente, fíjense, lo voy a ampliar un poquito acá. Lo que voy a hacer es mirar de estas personas cuáles no están. Entonces estos que hace tantos días no entraron son los que voy a dar de baja. Fíjense que el último acceso del curso se marca aquí en Usuarios. Es la forma que tú sabes si tus estudiantes han ingresado o no han ingresado aquí a tu Moodle. Simplemente debes venir aquí a la canequita de la basura y decirle dar de baja. Él te pregunta, ¿realmente le quieres dar de baja a este emprendimiento? Sí, señor, le voy a dar de baja. Le voy a dar de baja también a este. Y a estos dos. ¿Listo? Ya voy a cargar los nuevos. Voy a dejar a los profesores en el curso. No me voy a dar de baja yo ni mis compañeros porque necesitamos tener claridad en qué van a ser los alumnos. Ahora, mire lo que viene. Ya quedó el curso solo con los profesores. Paso número dos. Vamos a Matricular Usuarios. Entonces, venimos al mismo lado. Usuarios, usuarios matriculados. Y en la parte derecha de arriba me dice Matricular Usuarios. Entonces, yo voy a picar en Matricular Usuarios. Yo debo tener el nombre del usuario. Y si está en la base de datos de la institución, sale. Si no, lo debo hacer por correo electrónico. Yo tengo aquí previamente todos los nombres de ellos que coinciden con un equipo de Teams que tengo asignado también. Entonces, voy a buscarlos. ¿Listo? Voy a buscar este. Voy a copiar este correo. Voy a venir a Moodle y le voy a decir, mire, ojo. No hay selección. Voy a buscarlo. Yo para empezar a buscarlo, me dice, oiga, hay demasiada gente. Tiene que darme una pista. Entonces, la mejor pista que yo le puedo dar es el correo. Lo pego acá. Y mire, de una vez me dice, esta señorita, sí. Ajá. Voy y busco otro. Entonces, vengo y busco otro. Y vengo, ya elimino este porque ya quedó aquí arriba. Ya estando aquí arriba es súper agradable porque ya me tiene seleccionado ese alumno. Y pego el otro correo. Y lo pico. Se pueden cargar inclusive correos que no tengan que ver con la institución. Según tu institución, hay Moodles que los dejan abiertos para que cargues correos de Gmail y demás. Este lo tenemos súper configurado. Aquí somos súper organizados en la institución. Y es súper chévere trabajar porque usted solamente escribe el nombre y ya está. Y usted empieza a cargarlos uno a uno. ¿Listo? Luego, aquí abajo me dice que le asigne el rol. Si quiere ser profesor sin permiso de edición o estudiante, yo le digo estudiante. Y los matriculo. Clic. ¿Listo? Ahí me falta pues cargar los otros 30, pero pues no te voy a mostrar todos ahí. Ya quedan matriculados. Todavía no he hecho grupos con ellos y todavía no han accesado porque no les he informado que ya los matriculé. Posteriormente, ¿qué hago? Me contacto con ellos. A ellos ya les llega un correo también diciendo que se matricularon a un curso de parte de Luis Fernando Botero. Y con ese curso ellos ya pueden ingresar y ver esta maravilla de curso. Acá está, emprendimiento uno se llama. Lo vamos a buscar. Estos son varios de los que tenemos. Y en emprendimiento, que es una materia que adoro, que creo que es de las que más me gusta, está acá. Emprendimiento uno, Bucaramanga. Tenemos aquí en la universidad y en todo lo que es cerebrote, la opción de trabajar esta belleza de curso. Miren cómo quedan nuestros cursos en Moodle. Todo hecho, unidad por unidad, videos cargados. Miren a Flip, se volvió famoso Flip. Todo eso. Hay evaluaciones, hay previas. Si quieres de Moodle nos avisas y vamos a ir poco a poco abriendo nuestro espacio. Por lo pronto termina nuestro tutorial inicial, que era cómo cargar estudiantes y darle de baja en Moodle. Bien, aquí estamos. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy contamos con la maravillosa presencia de nuestro amigo Clark. Y me veo un poquito oscuro porque está haciendo muchísimo sol detrás, entonces es muy difícil compensar la luz. Aquí te va a salir un circulito. Suscríbete. Ups. Acá. Suscríbete. Y acá van a salir videos. Mírenlos, revísenlos. Estamos hablando de Teams, estamos hablando de Google, estamos hablando de Meet. Hoy nos metimos con Moodle, que es una mega herramienta. Todo en pro de la docencia virtual. Acompáñenos. Hasta pronto. Acompáñenos. 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 Gracias.